Encuentro General de Egresados Universidad Pedagógica Nacional 60 años Un reconocimiento a los maestros que transforman la escuela y la sociedad El Encuentro General de Egresados Universidad Pedagógica Nacional 60 años exalta a los docentes que se han distinguido por poner en alto el nombre de nuestra universidad al aportar a la transformación de la escuela y la sociedad En conmemoración a los 17 años de la muerte del profesor Miguel Ángel Quiroga Gaona la Universidad Pedagógica invita a este encuentro que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2015 a las 2 de la tarde en el edificio P de la calle 72 Encuentro General de Egresados Universidad Pedagógica Nacional 60 años